Ok, Osvaldo en la producción, Vargas R.C. en la post Nuestra historia fue como de dos maníacos Hoy me puse a escribirte pensando en las tonterías Lo que te juraba casi todos los días Pensando que duraríamos casi toda una vida Qué pensamiento, más porquería Pero quién diría que después de tiempo Volverías arrepentida con un dolor en el pecho Siempre fuiste la dos para él y nunca lo viste Para mí eras la uno, pero tú nunca quisiste Ser bien tratada, él tan solo te ignoraba Y todo continuaba, iba de mal en peor De tu nube no aterrizabas Cuando diste la vuelta cerca de ti Ya no estaba, pues qué pensabas Cuando dudaste de mí, fue cuando cuéntame di Que yo no era para ti En mis pensamientos crecí, tú tenías que ser feliz Tenías que encontrar lo que contigo Yo nunca fui y parece que no aprendí muy bien Como todo adolescente, era muy débil al ver tu piel Moría por un beso tuyo, era capaz de hacer a un lado Este maldito orgullo que nos tenía tan separados Pero siempre dejamos de lado las discusiones Con un beso se arreglaba todo, no importaban las razones Y cómo olvidar cuando me dedicabas tantas canciones Cómo estuvimos juntos en tantas ocasiones Dejaste marcas en tantos de mis renglones Tú solita limitaste tus opciones Antes me tenías, ahora tienes mal de amores Este dolor de cabeza te atormenta Yo sé muy bien que en las madrugadas me piensas Que odias a ti, odias a tu conciencia Me engañaste, y eso es lo que más te pesa Este dolor de cabeza te atormenta Yo sé muy bien que en las madrugadas me piensas Que odias a ti, odias a tu conciencia Me engañaste, y eso es lo que más te pesa Este dolor de cabeza nos tiene encerrados Ella fue una diva por naturaleza Solo fui su presa Pero pronto me dejó de lado Este crimen, nena, fue muy bien organizado Mi corazón recibió un par de disparos Tus palabras de desamor que le salieron por los labios Acompañadas de mentiras que me molestan a ratos No quiero nadar contigo, chica, ya rompí el contrato Yo quiero amor del bueno, nena, ya no del barato No puedo dormir a pesar de que yo trato Ya se rompió tu pacto contigo No quiero nada, chica, búscate otro pacto Que esté puesto pa' ti, que no se quiera ir Que te quiera el tiempo completo y te haga sonreír Aunque me dijeron que de mi necesidad hasta hace tiempo pasa Y tú jamás volverás A pesar de que te lo plantees una y otra vez Nada cambiará, todo sigue igual O es que acaso no lo ves Te olvidé hace tiempo Chica, eso no pasó ayer Este dolor de cabeza te atormenta Yo sé muy bien que en las madrugadas me piensas Que te odias a ti, odias a tu conciencia Me engañaste, y eso es lo que más te pesa Este dolor de cabeza te atormenta Yo sé muy bien que en las madrugadas me piensas Que te odias a ti, odias a tu conciencia Me engañaste, y eso es lo que más te pesa El tiempo pasa y tú queriendo regresar Me dices que cambiaste, pero eso no pasará Tú continúas llamando, igual no voy a contestar Yo te dije algo bueno, el tiempo lo devolverá Así pasen los días, así pasen los meses Yo no volveré contigo, aunque entenderlo te cueste Viste que tantas veces yo te elegí Ahora quiero que te alejes, no quiero ir más tonterías Nuestra relación, algo muy extraño Yo el arte de la paciencia, tú el arte del engaño No nos entendimos, algo no tan raro Tú tan apasionada, yo tan frío y callado No fue un amor de película, fue lo que pudimos darnos No sé nena, yo también estoy decepcionado Fue tan poquito lo que nos entregamos Pasamos de toda nada No se nos da lo de cruzar las miradas Tú estás que te pierdes, el tiempo pasa y afuera llueve Las hojas caen y el frío viene Pasa otro año y no quiero que te regreses